Emanuel ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú! Y en la sierra de Ronda Tengo el rebaño Tengo el rebaño Y mi perra lucera Lo está guardando Y en la sierra Tengo el rebaño Y en la sierra Tengo el rebaño Y en la sierra Con mi serrano de Araí, tu millón de Araí. Con mi serrano de Araí, tu millón de Araí. Con mi serrano de Araí, tu millón de Araí. Con mi serrano de Araí, tu millón de Araí. Con mi serrano de Araí, tu millón de Araí. Con mi serrano de Araí, tu millón de Araí. Con mi serrano 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 de Araí. Gracias.